Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar este La canción del verdugo, un tomo que reúne el crossover de los 90 y que tiene una historia que se merece más del crédito que la gente suele darle, dado el contexto en el que salió y las circunstancias de Marvel en aquellos años. La canción del verdugo es el primer crossover que salió de la franquicia mutante cuando, después de que Lili y Feli Compañía dejaran Marvel. En aquel momento Marvel en general y la franquicia mutante en particular estaban como pollo sin cabeza, nadie sabía exactamente cómo reaccionar. Los chicos de oro, los que habían dado millones de ventas, literalmente 5 y 8 millones cada uno en X-Men de Jim Lee y en X-Force de Liefel, habían dejado la compañía dejando los argumentos a la mitad y nadie parecía saber cómo continuar, pero por supuesto había que continuar porque los cómics tienen que seguir saliendo y el caso es que la franquicia mutante tenía muchas colecciones que sacar adelante. Bob Harris, el editor mutante de la época, reorganizó como pudo y le encargó la papeleta, la difícil papeleta del crossover veraniego que era una constante en aquellos años. Cada verano las colecciones de cada familia, los mutantes, Spiderman, los Vengadores, tenían un crossover que las involucraba a todas y en este caso el premio le tocó a Fabián Nicieza. Fabián Nicieza, un hombre de la casa, un hombre que había empezado haciendo historias cortas y que había ganado popularidad con sus New Warriors nunca suficientemente valorados, os lo recomiendo, tenéis vídeo en el canal y que después del abandono de Luis Simonson de los nuevos mutantes fue el elegido por Liefel o por la casa para que intentara poner orden en las ocurrencias del Liefel en su X-Force. Durante los primeros números se limitó a dialogar las ocurrencias del chico y cuando se fue pues convirtió los X-Force en el centro de la franquicia mutante de aquellos años dando como resultado este crossover totalmente improvisado pero que funciona sorprendentemente bien. Es un crossover en el que se involucran todas las colecciones mutantes de la época que no eran pocas, estaba el Juncan y X-Men, la serie original y clásica, después el X-Men a secas, la serie que hicieron a mayor gloria de Lee, luego el X-Factor ya clásico, Excalibur y bueno, todas las, el resto de colecciones que pueden parecer muchas pero que recordemos que no tienen nada que ver con las que tenemos hoy día, que si no estoy mal informado, el crossover que cuando escribo esto está anunciado para poco tiempo en el futuro sobre los X-Men de Hikma, el de The Swords, tiene 25 números, nada más y nada menos. Bueno, ¿qué es la canción del verdugo? La canción del verdugo es la respuesta por fin a las preguntas que se había hecho desde el principio sobre el origen de Cable y de Discordia. Si recordáis un vídeo que hice anteriormente en el Cable Sangre y Metal, este One Shot, esta serie limitada que fue publicado aquí en Forum en un solo tomo de tapa blanda en formato otoñal y que luego fue reeditado por Panini, allí ya expliqué que Cable era un personaje del que nadie, ni siquiera su creador Liefel, sabía su pasado y que poco a poco Fabián Nicieza fue dándole un contexto, un pasado, un interés y convirtiéndole durante aquellos años en el centro de las colecciones mutantes. Cable era un viajero del tiempo, alguien que venía al pasado, nadie sabía exactamente por qué y que había saltado varias veces. A la misma vez había un personaje de Discordia que tenía su misma cara y aparentemente sus mismos poderes. Nadie sabía exactamente quién era y aquí en este crossover por fin encontramos respuestas, que por supuesto no voy a desvelar para no hacer spoiler, pero que involucran a la familia Summers, Scott, Jean y bueno, tuvo consecuencias importantes en los mutantes de la época, sobre todo para Charles Javier. Después de esto llegaría el famoso virus del legado y empezaría o continuaría mucho más intensa la época de sufrimiento de los mutantes. El crossover funciona como un reloj, el hecho de que sean relativamente pocas colecciones hace que todo esté muy ordenado, por supuesto, todo se articula en torno a los diferentes equipos que después del intento de asesinato de Xavier, a manos de lo que parece Cable, se dedican unos a buscarle al culpable y otros a intentar encontrar una cura a la enfermedad que parece estar matándole. X-Fort, que era la colección de Nicieza en aquellos momentos, tiene una gran parte del peso de la historia porque era el grupo de Cable, un grupo que hace que el resto de equipos mutantes desconfíen de ellos y ellos sientan la responsabilidad de tener que encontrar al culpable. Aquí tenemos a Xavier después de ese disparo, a ver si lo encontramos, a ver si encontramos por aquí el momento. Las consecuencias fueron, se siguieron sintiendo durante mucho tiempo, no sólo por el acontecimiento en sí, sino por todo lo que vino después con discordia, con apocalipsis, que tiene una relación bastante importante, aquí lo vemos, con ambos personajes, y bueno, en conjunto, un crossover que se lee con agrado, que está muy bien articulado, con muy buen ritmo, con sorpresas, y sí, por fin, respuestas, respuestas que se habían, se nos habían hurtado demasiado tiempo, y a partir de aquí Cable empezó una etapa distinta, dentro de los, tanto Cable, como Discordia, como Apocalipsis, como Arcángel, que también tiene un rol importante con este personaje, recordamos que fue el que le arrancó las alas y le implantó las tecnorgánicas, convirtiendo en el Arcángel, que por cierto, es uno de los mejores cambios que le han podido hacer a un personaje, porque el ángel per se era bastante, bastante absurdo, bastante ridículo, un tío con alas que vuela, pues vale, y de ahí lo convirtió a parte de este rediseño espectacular, con este uniforme chulísimo y esas alas tecnorgánicas que disparan plumas con veneno paralizante, en fin, un crossover que tiene el pero de que es un poco difícil de leer per se, sin haber leído las colecciones de la época, pero que aún así se puede leer y disfrutar por lo bien hecho que está, y por los profesionales que están involucrados en ello. Vamos a ver, a nivel de dibujo está, bueno, el tuercebotas de Lopel, pero siguiendo indicaciones de niciezas y un trabajo decente, a pesar de su necesidad constante de imitar los diálogos sexperianos de Claremont, si su talento. Tenemos un dibujo de un cumplidor Brandon Peterson, al que tengo muy perdido, pero que entonces era un tío muy decente y cumplidor. Jay Lee, Jay Lee en su etapa pasando de esas socias de Beasley al dibujante elegante que tenemos hoy día, fijaos, aquí no se parece en nada. Después tenemos a Greg Capullo, Greg Capullo, el dibujante de Batman, que lleva arrastrando al personaje con los guiones de Schneider hace años. Después tenemos también a Andy Cooper, autor de la portada y uno de los dibujantes más decentes de Marvel en aquellos años y que aún hoy día sigue estando a buen nivel, al menos para mí. Y bueno, todos ellos con tintas de gente como Al Milgrom, como Bennington, en fin, dibujantes y entintadores más que decentes para un crossover, una saga más que decente también y que aún hoy día yo al menos leo con agrado. Y nada más, lo dejamos aquí. Simplemente decir que es una forma de asomarse a lo que fueron las colecciones mutantes en particular y Marvel en general de los 90 y una de las formas más agradables y más contenidas sin meterse en crossovers enormes como el de la era del apocalipsis u otras cosas que hubo por ahí. Y eso es todo. Un saludo y hasta la próxima.